Lo primero, primero de todo, que necesitamos para hacer un arroz, sea de pescado, sea de verdura, sea de carne, sea de lo que sea, es un fondo, un caldo. Si no, un caldo, maceta de arroz, hervido, una ensalada de arroz, pero no hagas un arroz arroz. Agua, sal, pimienta, lo básico. Unas verduritas, zanahoria y puerro. El cuello del pollo, las carcasas del pollo, las puntitas del pollo. Vamos a dejar que hierva como más tiempo mejor. Aquí tengo pimiento rojo, pimiento verde y pimiento rojo, dos veces pimiento rojo. Este está cortado a trocitos pequeños, o relativamente pequeños, y este está cortado a mediatiras. Simplemente porque este, que es en un medio funda, y este que nos quede muy entero para poner de adorno encima del arroz. Voy a hacerlo en sartén. Le pongo un poco de manteca de cerdo, no es obligatorio, es que a mí me gusta. Entonces, eso ya va a gusto. Aceite de oliva. Y la pimienta para adentro. Removemos un poco, y lo primero de todo es que se nos haga el pimiento. Añado un par de ajos, pero cortados, cortados en grandes. Porque si los cortáis excesivamente pequeños, esto de cortarlos pequeñitos, 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 porque no se encuentren, se encuentran, se encuentran quemados. De esta manera se van a fundir. Como los ponemos al principio con la verdura, no se nos van a quemar, y se van a fundir. Al final de este vídeo, o casi al final de este vídeo, os voy a recomendar una página de YouTube de postres. Es una amiga mía, he visto sus postres, no he podido probarlos, pero los he visto, y estoy seguro que tienen que ser una maravilla. Yo soy un negado para los postres, las cosas como son. A mí me das cualquier cosa salada, me abres una nevera y te hago una comida estupenda. Pero no me pidas que te haga un postre, porque vamos, ni el plan. Es que no. Un poco de puerro. Como veréis, no le pongo cebolla. No me gusta la cebolla para el arroz. Pero se va para gustos, ¿eh? Ahí cada uno, en lugar de poner cebolla, prefiero poner puerro. El pimiento está durito, pero ya empieza a ablandarse. Por lo tanto, le añadimos unas judías. Vamos a esperar un momentito a que las judías pierdan agua. Se va a poner el agua. Ya parece que el agua se ha evaporado. Y le incorporamos, y en este caso he utilizado pechuga de polvo. Una pechuga de polvo para dos pechos. Cortada en trozos, bastas de grandecitos. Esto sería el arroz de polvo. Pero a mí personalmente me parece pobre. Y como me lo tengo que comer yo, os voy a añadir ahora dos cosas. Que no tenéis por qué añadírselas. O añadirle otras cosas, o no le añadáis nada. Pero esto es la base. A ver, el agua, el caldo y ya está. Pero aquí le voy a añadir. Sería una tirita de panceta por la nevera. Tirita de panceta para adentro. Cortada a trocitos relativamente pequeños. Y dos chapinones picados grandes. Un poquitín de pimienta. Sal, ¿no? Estás más fuerte. El polvo aún no está. Pero no de falta en exceso. Tomate triturado. Ah, perdón. Tomate troceado. Lo he picado con cuchillo en lugar de pasar de más. Lo de siempre es que no se evapore el agua. Y como lo sabemos, pues que en el centro no tienes que correr el agua. Ya está corriendo. Ahora que tiene el agua del tomate, sí es el momento de salarlo. Porque ya tiene agua. Aprovecho para ponerle ajo y perejil. Que yo siempre lo tengo picado y congelado. ¿Que por qué no tienes que perejil seco? Pues porque no se ve nada. Es que es una hierba aromática que seca. Es que bajo mi punto de vista no sirve para nada, para nada, para nada. Coge un poco, ponelo en la boca, no se ve nada. Pimentón dulce. Colorante alimentario o púrcuma. Y a mezclar. Sube un aroma. Reco, reco, reco. Aradolcillo es un poco de vino blanco. Pero como no tengo vino blanco, pero si tengo vermouth blanco, le pongo vermouth blanco. Pues ahora que se evapore el alcohol. Esto ya se ha espesado, ¿ves? ¿Ves como ya no corre como corría el caldo? Tiene caldito, pero mirad, ya no es agua. Es caldo, es una cremita. Pues ahora es el momento de un vaso de los de agua. De arroz. Esto es para dos personas. 200 gramos de arroz, si lo prefieres de otra manera. Vamos a rehogar el arroz bien, bien rehogado. Pero bien, ¿eh? Unos minutitos. Nada de echarlo y ya está. No, no, unos minutitos. Eso es lo que queremos. Que el arroz se supe todo el caldo. Y ahora viene el truco del almendrujo. Apagamos el fuego del arroz. Esto ya lo enseñé cuando os hice la paella mixta ciega. Apagamos el fuego y retiramos del fuego. Vamos a dejarlo reposar así. Mínimo, mínimo, un cuarto de hora. Os digo, ahora aproximadamente son las 11 de la mañana. No tengo un reloj delante. Y hasta las 2 de la tarde no como. O sea que va a estar 3 horas el arroz así. Aquí pondré un papel de cocina encima. Los trapos no me gustan. Pongo papel de cocina. Y que repose. Pero fuera del fuego, ¿eh? Una cosa más que importante. El caldo hay que probarlo. Y hay que rectificarlo. El caldo cuando lo metáis en el arroz. Tiene que estar como si os pudiese tomar un consomé. Tiene que estar perfecto. De sal, de pimienta, de sabor, de todo. No se trata, no. Luego lo rectificaré, no. Tiene que estar perfecto. Ahora vamos a poner dos vasos idénticos a los del arroz de caldo. Si le ponemos dos vasos, será un arroz seco, tipo paella. Si le ponemos tres, será un arroz meloso. Y si le ponemos cuatro, será un arroz caldoso. Le voy a poner tres. Lo quiero un poquito caldoso. Sin que le llegue a ser caldoso. Lo mezclamos bien mezcladito. Mirad que pinta tiene y no ha empezado de bien. Acordaros cuando termine este plato, cuando terminemos el vídeo, de ir a la página de Fresi Postres y veréis qué cosas, ¿eh? No os olvidéis. En la caja ahí abajo, donde pongo la descripción del plato y los ingredientes, encontraréis su enlace. Ya empieza a estar el caldo cremoso. Ahora ya es mejor no mover el arroz. Llevamos el caldo, pero tiene que estar, vamos, más que bien. ¡Chilo hecho yo! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Es que soy bueno! Terminado. Lo podemos tapar con un trapo, lo podemos tapar como yo lo hago con papel de cocina. Le tengo maniados trapos. Y nada, en un momentito, que termina de hacerse, os lo sirvo. Pues así es como me gusta a mí este plato. Ni caldoso, ni seco, cremoso.